Las dos de la tarde con 43 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana, señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte nuevamente. Y sabes que Héctor Grisi, el que fue director de Santander acá en México durante muchos años, lo llevó a Ana Patricia Botín, justamente la presidenta del Consejo, a ser ya el CEO global, la verdad es que talento mexicano, y hoy le tocó encabezar su primera reunión de resultados trimestrales. Tuvo un beneficio atribuido, como le dicen allá, una utilidad de 9605 millones de dólares. Es un crecimiento de 18% con respecto a 2021. Esto obviamente ya estamos a escala global. Ya mañana te pondré el audio, pero interesante, porque es un banco que ha estado creciendo mucho, evidentemente uno de los más grandes de Europa. Y hablando de grandes bancos, también reportó resultados trimestrales y anuales ya. El BBVA, que hace un rato platicábamos de él, justamente Eduardo Osuna, a la Lozuna, pues daba cuenta del crecimiento que han tenido, prácticamente doble dígito, es un resultado extraordinario en términos del crecimiento económico que logró, sobre todo en un año, pues un año de crecimiento para México, hay que decirlo, con este 3%, y llevaron las utilidades a 84 mil 800 millones de pesos, pero lo más importante es el crecimiento en crédito, en la carta de crédito, porque eso habla, pues justamente, por ejemplo, el de pequeñas y medianas empresas, creció cerca de 20%, y mira, esto es parte de lo que dijo, a ver si lo tenemos a la Lozuna. Créditos de consumo otorgados, 25% más de crédito otorgado, entregamos 145 mil millones de pesos de nuevo crédito de consumo, en auto 26 mil millones de pesos, 34% más de crédito auto el año anterior. Aquí hay un comportamiento doble, por un lado, un flujo mayor de crédito por apetito de riesgo, y también porque hubo más inventario en el 2022 que en el año 21. Y ya tenemos el audio justamente de Héctor Grisi, ya en su carácter de presidente global de Santander, y mira, esto fue lo que dijo. A ver, espero que no echen mucho de menos o extrañen mucho a José Antonio, como decimos en México, la verdad es que dejó un listón muy alto, y voy a tratar de, en la medida de lo posible, llenar los zapatos de José Antonio, pero la verdad es que estoy muy orgulloso de estar con ustedes el día de hoy y presentar, la verdad, unos muy buenos resultados que tiene el banco en este año 22. Con esto, pues básicamente, en conclusión, estamos presentando un año tremendamente sólido, en margen de intereses, ingresos, en margen neto y en beneficio. Y eso, lo que es muy importante, lo que ya comentaba la presidenta, que es apoyado en la diversificación coreográfica que tenemos, que yo le llamo diversificaciones igual a resiliencia. Pues sí, diversificaciones igual a resiliencia, y sin duda así es. Y ahí lo escuchamos, interesante, de verdad, qué bueno que ahí está. Yo creo que hay mucho talento en México, en la banca, obviamente, entendiendo, por ejemplo, ahora que hablábamos de Eduardo Osuna, el BBVA, pues es el, por mucho, la franquicia, digamos, la operación que tiene mayor y mejor desempeño a escala global de un grupo financiero enorme. Entonces, bueno. Y tiene mucho que ver también, Lalo, ¿no? No, totalmente. La transformación digital que ha tenido el banco es extraordinaria. Paco, en otros temas, en la gustada sección de la inteligencia artificial, nuevo paradigma del 2023 y hacia adelante, sabes que el chat GPT, dos asuntos, uno, va a sacar un servicio en donde, si ahorita te metes, a lo mejor no está funcionando porque hay una sobredemanda, más o menos el cálculo, el cómputo le va a costar a chat GPT, de acuerdo a Fortune, casi 500 millones de dólares, a su costo de operación 2023, todo ello porque para hacer estas operaciones de la inteligencia artificial, su modelo Generative Pre-Train Transformer, que es por eso se llama GPT, GPT más bien, ni lo digo en español ni en inglés, GPT, GPT o GPT, el hecho es que estaría cobrando 20 dólares mensuales, pues dependiendo si lo utilices, yo creo que no está mal en la propuesta de precio. Y ya ves que Microsoft le invirtió justamente multianual 10 mil millones de dólares, habría ya llevado 13 mil millones de dólares y lo va a integrar a su servicio de Teams, este que es para hacer videoconferencias, con una entrada de 7 dólares y luego subiría 10 dólares a partir de julio y le permitirá justamente a los usuarios pues tener notas automáticas de recomendación, así que va avanzando esto rapidísimo, mi querido Paco. Sí, muy rápido. Gracias, señor Pacheco. Gracias.